Comienza la vaquería en la hacienda del Cedral Comienza la vaquería en la hacienda del Cedral Es el 5 de diciembre, es cualquier general Que preparen la lazada, que nadie olvide la sal Y que traigan en la red porque vamos a marcar Sáquenle en ese al toro Lo puede cornear, es el tono matrero De la Sierra del Gamal Es el tono matrero de la hacienda del Cedral Ay, tono traicionero Que salvas de la barranca Toma, 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 torito cachilancero Que yo quiero capotearte en las fiestas del San Juan Toma, 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 torito cachilancero Que yo quiero capotearte en las fiestas del San Juan Traigan las vacas del río y llámenlas de la loma Vacas de puerta ligero, que ya la manada soma Que cierren en el corral Es el lote de terneros que los vamos a marcar Para echarlos al potero Sáquenle en ese al toro Te puede cornear, es el tono matrero De la hacienda del Gamal Es el tono matrero de la hacienda del Cedral Ay, tono traicionero Que salvas de la barranca Toma, 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 torito cachilancero Que yo quiero capotearte en las fiestas del San Juan Toma, 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 torito cachilancero Que yo quiero capotearte en las fiestas del San Juan ¡Gracias! ¡Gracias!